Hoy nos vamos a gozar de dos cosas, primero vamos a dar una pequeña enseñanza y después vamos a entrar en la adoración eucarística de sanación y tarde de milagros así que vamos a prepararnos en este momento tan importante desde ya usted por favor vaya pensando que es lo que le va a pedir al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Jesús te pedimos que venga tu bendición a este lugar para que citamos tu presencia en nuestra vida, para aquellos que se sienten afligidos necesitados de tu amor, necesitados de tu misericordia se sientas en poder sanador y liberador en nuestro organismo en nuestro sistema, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra fe fluye Espíritu Santo, ven oh Espíritu bendito, oh Paráclito, oh Defensor y Abogado nuestro ven sobre este lugar y desde ya empieza a ser maravillas, Amén, Amén y Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén queridos hermanos vamos a hablar de algo muy especial y a explicar un poco de donde viene la renovación católica carismática que mucha gente decimos somos de la renovación, somos renovados, somos carismáticos pero no sabemos nuestras raíces muchos de ustedes ya han hecho el seminario de vida en el espíritu pero tampoco hubo oportunidad de explicar de donde viene esta bendita corriente de gracia bueno hay muchas cosas, muchas historias y muchas investigaciones que son correctas pero hay que entender que realmente la renovación empieza en el momento de Pentecostés de ahí es donde sale a brotar la gracia segundo, del costado del Señor, del costado de Cristo pero solo los pentecostales tenían la renovación ellos sí la sacaron a flote hasta que el 17 de febrero de 1967 dos años después del Concilio Vaticano II un grupo de personas, de estudiantes se reunieron para orar en piscos la renovación carismática todos sus orígenes ya como renovación ellos empezaron a ver la necesidad cuando sintieron la ilusión del Espíritu Santo entre ellos de salir con ese fuego del Espíritu Santo y es cuando en 1967 un grupo liderado por Story y Ralph Kieffer los profesores laicos de la Universidad de Urgen en Estados Unidos decidieron orar juntos para pedir el ritmo del Espíritu Santo después, el 8 al 9 de abril de ese mismo año 90 personas empezó a crecer porque no era que ellos simplemente se los vieron y se acabó no, empezaron a orar más y más y 90 personas, entre ellos como sacerdotes se congregaron en la Universidad de Notre Dame en un retiro para reflexionar sobre los acontecimientos producidos en sus vidas así como contextualizar la experiencia carismática dentro del libro de los hechos de los apóstoles así como con una nueva comprensión de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia produciéndose en ellos una nueva experiencia una nueva experiencia con el Espíritu Santo increíble mis hermanos que empezaron ellos a trabajar y a formar grupos a llevar esta nueva cultura de Pentecostés que se necesitaba y empezaron a irse a llevar el mensaje a los países de Latinoamérica ahora en todo el mundo, gracias al Cardenal Suenitz en Bélica es donde está la parte más grande de Europa yo acabo de llegar hermanos de España estuve predicando ahí a nivel nacional y en España están muy grandes los grupos pero les falta de pronto un poco el fuego que tenemos nosotros los latinos porque su música y su forma de expresión pues es mucho más europea ahora en el mundo somos más de 120 millones de carismáticos católicos ¿cuántos? ¿cuántos? 120 millones increíble mis hermanos y dentro de esos 120 millones estamos nosotros el Papa Francisco uno de ellos porque el Papa Francisco fue el presidente y el director y asesor nacional de la renovación carismática en Argentina el Papa decía al comienzo que cuando a él le pidieron él pensaba que era una escuela de zamba porque nos veían bailando, nos veían brincando, nos veían alabando al Señor y no entendía todavía esto hasta que entró y se dio cuenta del poder espiritual del poder tan grande la cantidad de sanaciones que se daba la cantidad de liberaciones como el Espíritu Santo fluía como el Espíritu Santo tocaba y traía muchas almas a Dios y como la gente se acercaba más hacia Dios ahora que es la renovación carismática la renovación carismática no es cualquier movimiento la renovación carismática es una corriente de gracia la corriente de gracia son como los ríos por eso hay una canción que dice como la corriente de agua viva donde va, los ríos fluyen y va a tener cantidad de piñascos, rocas y también va a haber momentos en que van a querer desviar esa corriente de gracia que somos la renovación pero siempre se va a meter por muchos lados y nunca, nunca le va a faltar el agua espiritual puede ser que nos critiquen nos cierran puertas cualquier cosa porque la gente no entiende pero como es guiada por el Espíritu Santo nada ni nadie la puede parar ¡Amén! ¡Nadie! porque aquí vamos a servir al poder del Espíritu de Dios por eso tenemos que estar muy unidos somos una familia carismática llena de oración recordemos hermanos que es aquí donde nosotros vamos a anunciar a la Santísima Trinidad que corresponde a que Padre, Hijo y Espíritu Santo por eso el Señor nos dice que tenemos que tener un amor los unos con los otros en el Espíritu Santo se busca vivir por Jesús con Jesús y en Jesús para vivir en una pertenencia en una identificación más total con Él como hijos adoptivos del Padre nosotros somos los hijos adoptivos del Padre al demonio, a Satanás una de las cosas que Satanás más odia es primero que nosotros tengamos rosarios dos que tengamos en nuestras manos las Sagradas Escrituras y tres que invoquemos el Espíritu Santo a Él no le gusta que tengamos nosotros invoquemos el Espíritu Santo porque de ahí viene la Santísima Trinidad y entonces es cuando encontramos en los grupos de oración divisiones cuando encontramos una cantidad de envidia de críticas porque el demonio quiere esto dividir y no ha podido con nosotros porque entre más nos atacan más nos unimos más se producen bendiciones y seguimos siendo el pueblo de Dios amado ni el demonio puede acabar ni el demonio te puede desanimar todo lo contrario el demonio lo que viene es a bendecirte ¿a bendecirte? no ¿el demonio viene a bendecirlo a usted? no está poniendo atención ¿el demonio viene a qué? a destruirte no a bendecirte póngale atención hermanos que yo estoy hablando y algunos días se hacen que sí atención hermanos el demonio no te va a bendecir el demonio te va a destruir ¿a qué va a hacer el demonio contigo? a destruirte a desanimarte para que no vengas que vengas una vez tú digas que el alto que estuvo el grupo de oración esa familia no es para mí cuando todo lo contrario hermanos uno tiene que enamorarse del Espíritu Santo y cada uno de nosotros estamos llamados a ir a divulgar y a multiplicar la cultura de Pentecostés cálatas en el capítulo 4 versículo 6 nos dice la bendita palabra la prueba de que sois hijos de Dios es que los ha enviado y ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre ¿qué significa Abba? pero no se me duerma hermanito dale Señor el descanso eterno le voy a llevar la luz perpetua es el Espíritu Santo que nos moviliza esas otras cosas también que el demonio nos quiere dormir nos quiere doblegar y no podemos nosotros dejarnos somos la familia carismática muy afortunados de pertenecer a la iglesia católica primero somos católicos luego carismáticos porque la gente dice yo soy carismático por lo tanto con la iglesia no tengo y le tenemos que dar una obediencia a la jerarquía de la iglesia quien no es carismático una persona que no tiene devoción a María no es carismático porque María estaba en el aposento alto en el aposento alto estaba con los discípulos en oración porque tenían miedos tenían temores nos dice a nosotros hechos de los apóstoles esperando esperando la promesa porque Jesús les había prometido que iba a venir y les iba a dar a ellos la gran promesa de salvación y cuando los discípulos empiezan a sentir la promesa del Señor viene sobre ellos un derramamiento una fuerza una fuerza que sacudió con grandes rayos y hubo terremotos y vinieron y se posaron sobre los apóstoles lenguas de fuego que le fueron dando inteligencia que le fueron dando a ellos una cantidad de dojes y carismas y salieron lo dice la palabra por todos los lugares y la gente que lo dio porque cuando anteriormente estaban temerosos salieron por todo el lugar y empezaron a predicar lo que habían visto lo que habían sentido el fuego del Espíritu Santo y quedaban aterrados y la gente que lo veía decía uy ¿de dónde salieron los hermanos de gordos y borrachos? y era que tenían por dentro el Espíritu Santo porque cuando uno tiene el Espíritu Santo mis queridos hermanos nadie nos va a parar porque el Espíritu Santo nos va a mover nos va a movilizar cada uno de nosotros y vamos a volver a sentir ese temblor mueva la persona que tiene la vida y le mamá ya siento el Espíritu Santo que haya temblor para que empiece a caer la bendición ya sintió el Espíritu Santo ya sintió el Espíritu Santo sintió el Espíritu Santo hermanos porque parece que a todos no hemos sentido el Espíritu de Dios y hay que sentir el Espíritu de Dios démosle un aplauso al Espíritu Santo más fuerte más fuerte con grito de júbilo que se sientan en el negocio más fuerte más fuerte gloria a Dios somos muy oportunados porque nosotros mis hermanos continuamos la obra del Señor nosotros somos los llamados de esa nueva cultura de pentecostés eso es por el Espíritu Santo se nos da un amor más grande a la iglesia por eso segundo punto no es carismático quien no obedece a la iglesia a sus pastores a sus hermanos mayores si no obedecemos a nuestro obispo a nuestros sacerdotes y guía espiritual usted no es carismático si usted no reza el rosario usted no es carismático si usted no es adorador como ahora que vamos a tener la adoración eucarística y no adora a Jesús no se llena de Jesús usted no es carismático perdió el tiempo si usted no saluda a la gente y camina como que está entablado y aquí viene y usted es la última Coca-Cola del desierto usted no es carismático porque Jesús vino y hablaba a la gente abrazaba a la gente sanaba a la gente ese Jesús y escuchaba y no negaba nada cuando la gente le pedía compasión cuando la gente pedía que sanara ahí estaba cuando se le presentaron al leproso la gente huía del leproso y él la abrazaba y sanaba y no tenía miedo de contaminarse porque era Jesús otro punto que no es usted carismático cuando no vive en familia cuando usted dice yo puedo formar mi propio grupo de oración porque yo ya sé la palabra de Dios y entonces puedo seguir adelante y me van a seguir muchas ovejas y mire que yo ya soy famoso y predico lindo hermoso precioso etc pero no predica está predicando con las patas no con la cabeza ni el corazón de Cristo porque esos dones tienen que ponerlos y carismas a servicio de la comunidad yo no estoy llamado aquí para ser sectas los apóstoles no salieron a ser sectas entonces se nos llama a vivir en unidad amén la iglesia tiene una organización y la renovación carismática igual nosotros tenemos una oficina en Roma supervisada por un cardenal y por encima el Papa tenemos unos delegados carismáticos en la oficina de Roma se llamaba hasta hace un mes Icres pero ahora se cambió ya no se llama Icres el Papa ha pedido que se llame Chalice o sea que lo han cambiado anteriormente era Icres ahora es Icres y es nuestra oficina central porque se llama Chávez porque viene de carisma y el Papa está pidiendo que nos abramos que seamos más ecuménicos que aceptemos a otros hermanos y que en la renovación carismática no haya diferencias ni juzguemos aquellos hermanos que de pronto no tienen todos los sacramentos y aquellos hermanos que de pronto no tienen nuestra fe tienen derecho a venir porque no podemos excluir a nadie porque todos somos hijos de Dios y Dios nos ama y lo ha pedido el Papa busquen en el Nuevo Chávez que dice abrirnos hacia los demás que venga el pecador que venga la mujer que es como la que fue donde María María Magdalena que fue donde Jesús que venga ese tipo de mujeres para que se conviertan para que cambien que vengan todos los chismosos hay que aceptarlos para que cambien y sanarles la lengua que vengan todos aquellos que estaban en un mundo perdidos pecadores bolitos todo eso hay que darle la bienvenida porque el Papa nos dice hay que traer esas almas que están perdidas a los pies del Señor para que el Señor los sane a través del Espíritu Santo tenemos que ir por los que no conocen a Cristo por los que de pronto son los perdidos hay que traerlos que bueno que el Papa lo ha dicho no lo he dicho yo ni lo he inventado lo acaba de decir acaba de sacar un nuevo proyecto y no irnos tanto a ser personas legalistas sino a dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo que lindo que nos da oportunidades a todos porque en los brazos de Jesús vamos a caber todos grandes todos y ese es el valor de un grupo de oración si viene el hermano enfermo pecador venilo para traerlo a Cristo y que reciba la conversión y que haya un cambio si no no sería la renovación porque significa una invitación a renovarnos a través del Espíritu Santo a ver simple la familia carismática se fundó y se estableció el día de la llegada de Pentecostés que somos nosotros Pentecostés es uno de los eventos más importantes más importantes de toda la historia primero porque fue la venida del Espíritu Santo la primera familia carismática estaba compuesta por la madre de Jesús la Virgen los apóstoles hermanos de Jesús esperando que se cumpliera esa promesa luego todos conocemos es el nacimiento de la iglesia fue la llenura del Espíritu Santo para el cuerpo de los creyentes prometida por Cristo Juan 14 16 18 antes éramos demasiado legalistas si el hermano no tenía todas las cosas de la iglesia entonces no podía participar en un movimiento bueno claro que tenemos que escogerlos que realmente lo tienen pero para algunos otros ministerios hay que darle la oportunidad para que sea la vía y el camino de conversión amén hermanos hechos 2 1 14 nos dice la bendita palabra al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar reunidos en un mismo lugar Jesús quiere que todos estemos reunidos en un mismo lugar unidad unidad y unidad de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga vamos a tener sonidos que nos van a dividir que vienen de lugares extraños se les apareció una lengua de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo que quiere Jesús que todos quedemos llenos del Espíritu Santo que conozcamos el Espíritu Santo mire yo venía hoy con un joven que veníamos de San James y paré en un Starbucks un americano que me dice perdón señor quiero ver su cruz me acerco y me dice y que es y le digo esta es la cruz de la renovación me dijo que es la renovación la renovación es un movimiento de la iglesia una corriente de gracia donde muchos hermanos vienen a alabar a Dios y ahí en inglés le dijo claro le dije usted es católico no pero mi fiancé o sea mi novia si lo es y le voy a contar le puedo tomar una gotita la tomo y hermano mire me dijo que bonito explíqueme le explique el significado de la cruz a través de una cruz a través de una imagen de la virgen a través de un escapulario podemos evangelizar por eso a la gente le decimos utilice su cruz si no quiero utilizarla ya usted pero usted no necesita aprender de Biblia no necesita gritar como yo no necesita hermano decir gloria a Dios aleluya pero simplemente que usted se sienta orgulloso de cualquier cosa que tenga para evangelizar a la gente porque necesitamos mostrarle a Cristo a muchas personas lástima que grandes servidores que conozco yo no tienen la cruz porque o le da pena hermano y dice no es que la cruz la llevo por dentro pero como así que se trajo la cruz que yo la cambie por dentro con Cristo hermano siempre porque me tengo que dar alfonsar de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo hay que llevarla hay que mostrarla los hermanos separados o esperados llevan las sagradas escrituras y uno dice mire y nosotros nada ¿cuántos de aquí trae Biblia para estas asambleas para este lugar? cero pocos contados gloria a Dios amén pero hay que seguir las escrituras alimentarnos que es otro de los pasos para un buen carismático alimentarnos de la palabra de Dios leer las sagradas escrituras porque si no estamos olvídese finalmente la iglesia de Pentecostés fue una comunidad orante en ella se cumplieron las palabras del Señor por medio del profeta Zacarías nos dice la palabra en Zacarías 12 10 derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración con una intensa oración de varios días se preparó la venida del Espíritu Santo seguramente los apóstoles estaban reunidos en oración cuando recibieron la plenitud del Espíritu Santo el día de Pentecostés los apóstoles y toda la comunidad cristiana recibieron del Espíritu Santo el don de la oración dos se mantenían constantes en las oraciones aquí no es que un domingo venga otro domingo no y si falta y no viene porque se está trayendo otra persona y el próximo domingo ya no va a venir solo sino con dos que bueno en Hechos 4 24 26 encontramos la hermosa oración de la comunidad cuando Pedro y Juan quedan libres del Sanedrín y se reúnen con los con los suyos al oírlo todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron Señor tú hiciste el cielo la tierra el mar y todo lo que hay en ellos tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras porque se agitan las naciones y los pueblos traman plan en vanos se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías palabra de Dios que vamos a recibir hoy vamos a recibir un nuevo pentecostés algunos dijeron no estamos preparados primero que le pregunté y que hace aquí todos estos instrumentos cuando voy a estar en el aposento alto y no estábamos preparados y que hace eso hermano no estábamos preparados el pueblo tampoco estaba preparado y nosotros tampoco porque nos vamos a dejar sorprender del Espíritu Santo hoy vamos a vivir un nuevo pentecostés mejor que no estemos preparados si porque si estuviéramos preparados las cosas no nos iban a salir bien y hay que estar listos para que el Espíritu Santo venga como sea usted no necesita prepararse mucho solo prepararse en oración pero el aposento donde estaban los apóstoles ahí ellos estaban esperando la promesa a ustedes algunos no les avisaron sino que les dijeron vamos a tener una sorpresa el próximo domingo milagros en ti mi querido hermano y tu vas a decir que bueno que yo asistí que alegría porque el Espíritu Santo me dio mal amén algunos fueron a la misa y no supieron que habíamos duplicación de manos y no les tocó entonces aquí y en el banquete especial cuando la vemos el Señor anímese hermano por favor en la adoración eucarística descansen en el Espíritu si quieren que ese es un don excelente ¿cuál es el miedo? ay es que si caigo me golpeo pero si ya caigo en pecado y no se cortó una pata sigue adelante hermano es que me da pena relájese sienta todas las cosas del Espíritu Santo que usted como católico diga hermano yo sé que es eso yo sé cuando me ponen las manos y caigo me van a recoger las manos y me levanto fuerte o me levanto viendo chispas o borracho mejor significa que se está liberando de tanta negrura y oscuridad y carapazos que tiene adentro levántese en el nombre del Señor hay que sanar hay que liberarnos dejemos tanta riquera tanta diabetes tantos problemas que tenemos en la columna porque no ponemos un esfuerzo para recibir al Espíritu Santo levántese en el nombre del Señor y diga Señor tú me trajiste a este lugar porque me tienes una gran sorpresa de pentecostés y aquí estoy para que se haga tu voluntad bendito Dios pídele pídele háblele como Martimeo Martimeo ¿qué dice? ¿le quitó al Señor o no? le dijo hijo de la vida y tengo vacío de mí y nosotros mismos tenemos que decirle eso al Señor porque tenemos derecho a un milagro derecho a una sanción derecho a una conversión derecho a un amor derecho a una felicidad derecho a tantas cosas tenemos derecho a ser felices y amados por Dios pero déjese amar por el Señor déjate amar por Jesús Eucaristía amén y hoy es el día nuestro de bonanza para recibir un pedacito de ese pan que Dios tiene para nosotros en la multiplicación de los panes que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos en el nombre del Señor un aplauso para Cristo Jesús quien vive y a su nombre y a su pueblo y a María oiga hermanos para recibir el ejercicio Eucaristía lo veo con un poquito me perdona la palabra más cosas pesadas